El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna, pidió a los integrantes del SUEUM y SPUM a que no se asusten ante los rumores de que pueden perder sus beneficios contemplados en los contratos colectivos de trabajo. Si se dice o se comenta alguna situación de esa naturaleza, quiero yo comentar a nuestros amigos sindicalizados que no se asusten. Yo no sé con qué propósitos algunas fuentes estén manejando esas versiones, pero son versiones que no corresponden a la realidad. Y les reitero, su contrato colectivo de trabajo está totalmente garantizado y lo vamos a respetar en los términos que tenemos contractuados. En rueda de prensa reconoció que la máxima casa de estudios sigue enfrentando un serio déficit económico, pero confió en que con la consolidación de las cuatro nuevas carreras y el ingreso de un mayor número de alumnos, el presupuesto que actualmente recibe la universidad, ubicado por debajo de la media nacional, sea cada vez mayor. Que menos recursos reciben dentro de su convenio de sostenimiento por estudiante. Estamos recibiendo en números redondos 48 mil pesos por año. La media nacional está en 66 mil pesos por año. Hay universidades que están por arriba de la media nacional. Medardo Cerna dijo lo anterior al término de la instalación de los comités de las cuatro nuevas carreras que en este su primer año de integración llegaron a casi los mil nuevos alumnos. He de comentarles que estas cuatro licenciaturas, biotecnología, ingeniería ambiental, ingeniería en innovación tecnológica de materiales e ingeniería en energía y sustentabilidad, ha sido conformada por diferente participación de profesores a los cuales estamos muy agradecidos. En este marco, el rector Nicolaita informó también que a pesar de la difícil situación económica de la Universidad Michoacana, no se ha dejado de pagar ninguna quincena a tiempo, además de que ya está garantizada la del 15 de agosto. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.